Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Estos artículos que consagran la igualdad, el debido proceso y la presunción de inocencia son derechos humanos fundamentales que el Estado debe garantizar por mandato constitucional. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.